La educación de los hijos El segundo paso es definir y ajustar nuestras ideas sobre cómo educar a los hijos en el hogar. La mayoría de los padres sentimentalmente nos inclinamos a favor de una educación afectuosa, acogedora y tolerante que estimule la felicidad de los hijos. Pero las correcciones que necesitan hacersele al niño con déficit de atención cuestionan la funcionalidad de estas ideas y causan insatisfacción. Para que los padres puedan estar capacitados para enfrentar y resolver los problemas de conducta, o mejor dicho, para desarrollar una relación terapéutica de verdadero amor con su hijo con déficit de atención, es necesario que desarrollen un proceso de maduración sobre las ideas que tienen sobre la educación de los hijos. Este proceso toma tiempo. No se desarrolla inmediatamente después de que se realiza el diagnóstico. Se necesita que los padres tengan tiempo para considerar los aspectos más generales y más comunes de la educación de los hijos. Es necesario que pasen de una idea superficial de educación a una idea desarrollada de educación con disciplina y el amor. Que los padres puedan realizar este proceso es la intención de esta serie de documentales. Sin embargo, lo más adecuado sería participar en un grupo de apoyo. También pueden tomar un programa de asesorías o leer una guía de padres especializada. Las secciones siguientes tienen precisamente ese fin, pero no para niños con problemas de conducta comunes, sino para la educación de niños con déficit de atención. Los temas más necesarios son En la educación emocional, el manejo de rabietas y berrinches, manejo de la ansiedad, desarrollo del autocontrol, desarrollo de la autoestima. En el área de la conducta, obediencia en el hogar y en la escuela, diseño y operación de un reglamento de convivencia, diseño de un plan de actividades, desarrollo de la atención y otras habilidades mentales, técnicas y estrategias para hacer la tarea, y realizar ejercicios especiales para el desarrollo de la atención y el control de la impulsividad. En el área del desarrollo social, relación con la sociedad, la escuela y la personalidad. La salud y toda la atención esencial. En el área del desarrollo social, diseño y afectar la atención,